Shalom. Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Terferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Huda, la WK Society Español. Es domingo, abril 23, 2017. Son las 8.57 minutos pm. Gustaríamos, lo más rápido posible, pues presentar este evento. Y pues les pedimos por favor que, bueno, aquellos quienes sean de una buena voluntad, listos y dispuestos a comunicar la información respecto al evento. Quizás hacerle promoción, ya sea a través de los medios que se nos son accesibles y a través de los cuales podemos actuar en tal manera. Cosa que nunca pedimos, pero siendo que el evento es principalmente idea de nuestra hermana y pues ese trabajo de ella, pues hacemos la excepción y pedimos que participen y nos ayuden de cualquier forma posible. Ahora, obviamente, quienes recibimos el mensaje es casi asegurado que no vamos a poder presentarnos o estar presentes durante el evento, pero pues al menos hacerle un poco de fama porque es lo que he decidido hacer respecto a pues ayudar a nuestra hermana. Y pues no es lo único porque pues prácticamente la mayor parte de las cosas que se están llevando a cabo pues participamos en lo absoluto. Es decir, participamos y ayudamos con todo, con todo, pero en este momento pues con el público, con el pueblo Rastafari, con quienes nos acompañan y benefician de nuestra ayuda, sea mucha, sea poca, pues pedimos que hagan lo posible. Ahora, habiendo dicho esto, repasamos la información, 5 de mayo, celebración, recordanza de Jalí Selassie I, de la visión, de su visión de relaciones humanas. Y pues el tema principal es pues México, Etiopía, Etiopía y México. Ahora, el lugar es, digo, disculpen, es el mayo 5, 5 de mayo 2017, Cifo's Jamaican Restaurant, es un restaurante jamaiquiño en Chico, California, de las 5 a las 10 pm, la dirección es 1228 Dayton Road. Ahora, como dijimos, Chico, California, área postal es 95938. Ahora, el lado hacia atrás del flyer, aquí del anuncio, dice arte, música y expresión de juventud, dice, o sea, con presentaciones de Mickey V, nuestra hermana, arte de parte de Alonso Teferri, yo, dice, this body must live, este cuerpo debe vivir, y creo que es una composición, es un grupo de, de, que está compuesto de Hanna Mairi y Rebritri. Y el otro grupo que se presenta es High Minds Café, y también pues se presenta el grupo First Fruits Roots Youth, o sea, el grupo de juventud, roots de, de los, de los primeros, primicias, o como se diría, los primeros frutos. Entonces, pues, es presentado por LLJ Society Isikar, es, es yo, yo, y gameamp.org. Ahora, el flyer lo hizo nuestro hermano Wendem Yasson, lo pueden encontrar en Rastafari Talmud, o Rastafari Mitrashin, damos gracias, el trabajo es excelente, y pues, como podemos ver. Ahora, continuando, a mí en lo personal, el evento, pues, me va y me viene, porque no es mi intención hacer fiestas y cosas de ese tipo, siendo que mi mentalidad, pues, no deja de ser principalmente masculina. Ahora, al respecto del lado femenino de la creación, pues, tiene mucho sentido que se exprese y que se dedique a las cosas que traen, que reúnen la comunidad y que sirven para la futura generación, es decir, convivencia y cosas de ese tipo. Así es de que, aunque no es nuestro fuerte dedicarnos a esto, es nuestra responsabilidad para ser un cuerpo completo, en presentarnos y ayudar a lo máximo de nuestras fuerzas o habilidades. Y esto hacemos. Pero, no es decir que el tema no sea uno de grave y crítica importancia. 5 de mayo, mayo 5. Realmente, no tiene mucho que ver con 5 de mayo, la batalla de Puebla en México, creo que es lo que representa, si no estoy equivocado, cosa que celebran en los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que no es de tan gran importancia en México. Si estoy correcto, que al cabo es la independencia o el grito, se celebra el 16 de septiembre, pues, no más la casualidad que hay una conexión con la fecha. Pero tampoco es decir que México no tiene un papel importantísimo respecto a lo sucedido, y sí lo tiene. Pero, más allá de la participación de México en la Liga de Naciones, proporcionando un aliento de esperanza al mismo Dios, quien da el aliento al hombre que pueda respirar el espíritu, es grandísimo, y es grande cosa, es algo que celebrar en sí mismo. Las relaciones etíopes y mexicanas son algo en sí muy especial, pero, principalmente, el 5 de mayo, para no alargar la plática, es el día, es el nuevo día en el cual hemos vencido al pecado, al error, porque, o sea, hay mucho tiempo de triunfo en la vida, pero el principal triunfo, todos deberían estar de acuerdo, sería el triunfo de eliminar error respecto a la palabra de Jehová a nuestro Dios, Yahweh Elohim, Eqziaper Amlak. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo inició con un mal entendimiento, se dio una instrucción, creíamos haber escuchado correcto, pero no cumplimos con el deber, así es de que la interpretación de la palabra dicha fue equivocada, y desde entonces sufrimos las consecuencias de estar en error, es decir, pecado, es, se puede definir como el fallar la marca, o perder el tiro, o sea, no, no, ya me perdí, a ver, perder el tiro, fallar, fallar, o sea, hay un objetivo y pues fallarlo, no poder cumplirlo, ¿por qué? porque hay una falla en la conexión, hay un cortocircuito, y entonces información ha sido mal, mal trasladada o transmitida, por cuál razón estamos en error, más que ese día, mayo 5, es significante porque el Padre pone todos los enemigos de Cristo debajo de su pie, y nos entrega claridad en las cosas celestiales, respecto a Cristo, y la esfera de influencia que Él tiene dentro de nuestras vidas como individuos, así es de que desde ese momento en adelante no hay confusión, y no hay nubes, o no haya, ¿cómo se dice? es claro el cielo, y no hay, o sea, no hay obstrucción de visión, respecto a las cosas que son ciertas, pero aquí en la tierra, pues, el error continúa comunicándose más que al menos la escritura sagrada se ha revelado completa y verdadera, ahora, continuando, queríamos, ya se convirtió en un video un poco alargado, pero pues, ¿qué más da? es de importancia, continuando, hacemos mención que, queríamos enviarle a nuestra mamá una, una imagen del flyer, pero tiene dos lados, entonces, queríamos solamente mandar una foto, con el teléfono que ella misma nos ha proporcionado, con la esperanza de que así le hagamos una llamada, o estemos en comunicación, pero sea lo que sea, es algo muy agradecido, estamos nosotros con esa idea, con ese pensamiento, nos ha ayudado mucho, más que nada nos va a ayudar a todos colectivamente, en especial con comunicación y pues educación, ahora, ¿cómo resolvemos este problema? pues a mí se me hizo muy sencillo, tomo una foto en donde, donde ambos lados se, están visibles, pero otra cosa que quería yo agregarle, era, ¿por qué 5 de mayo? y un comentario, o una indicación, una, una palabra que indique, que nos dé suficiente información, como para al menos saber que, ah, tiene algo de relevancia, relevancia, uno con el otro, es decir, Etiopía con México, y, y pues, que, con la esperanza de que pues nuestra mamá, primero y principalmente, entendiera por qué escogimos el 5 de mayo, o por qué es una celebración, de relación humana, en particular, la de, la relación internacional, de México, Etiopía, ahora, pensábamos, pues, utilizar la computadora, y agregar un pequeño, escrito, un mensaje, y, como tipo, diseño gráfico, que dijera algo por el sentido, que pues, desde, 5 de mayo, 1936, el exilio del emperador, del rey de reyes, Nekush Nagesh, desde Etiopía, de, de Etiopía, y pues, cinco años exactos, desde la fecha, el regreso y liberación de Etiopía, en, en el 5 de mayo, mayo 5, 1941, cinco años de, de la misma fecha del exilio, entonces, quería, pues, comunicar algo por ese sentido, más, una cosa nos llevó a otra, y, finalizamos, o terminamos, no agregando, palabras, más, utilizamos, la misma palabra, que, nos ha motivado, para, para empezar, los estudios, al menos, a muchos de nosotros, en relación a, el león, de la trío de juda, ha vencido, y pues, lógicamente, aquí les enseñamos, pues, lo que resultó, una foto, con las escrituras abiertas, dos flyers, uno con, o sea, demostrando, cada imagen, y, hacia atrás, la, 5, 5, 5 de mayo, o, mayo 5, el quinto mes, quinto día, y pues, a ver, atrás se ven las escrituras, abierto al libro, de la revelación, capítulo 5, versículo 5, y está, pues, ahí como, calcado, con, con, una, no sé, como se diga, highlighter, para que, pues, se alcance, a distinguir, ahora, disculpen, porque, la luz, de este aparato, no está prendida, si, espero poder rápidamente, quizás, eh, prender, no sé, a ver, display, de, vamos a ver, queremos, ah, prender, la luz, de la pantalla principal, como para, para que se vea más claro, pero como no sabemos navegar, pues, ah, el aparato este también, o muy bien, pues, no sé si desperdicio tiempo, vamos a ver, batería, aplicaciones, memoria, la verdad que no, o, a ver, accesibilidad, memoria, batería, locación, y, pido disculpas, por, esto, vamos a ver, eh, seguridad, notificaciones, hubiera pensado de esto antes, me imaginaría que fuera aquí, pero no, a ver, vamos a ver, cinco segundos, no sé si eso haya sido, la solución, quizás, quizás no, vamos a ver, ahora regresamos a la imagen, y para finalizar, creo que sí funcionó, entonces podemos ver, el diseño, pues, más o menos gráfico, que, que, que resultó, pero, hicimos dos, porque obviamente este es en inglés, pero ahora vamos a, a demostrar el segundo, y el segundo, del segundo, queremos hablar, porque, como dijimos, principalmente, lo hicimos pensando en nuestra madre, nuestra mamá, ahora, es en español, básicamente es lo mismo, y, y se ve calcada las palabras, que dicen, he aquí, no llores, o dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí, el león de la trío de juda, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos, ahora, quiero finalizar diciendo, vamos a ver si se ve aquí, quiero finalizar diciendo que, jamás, fuimos tímidos, en comunicar con nuestra, mamá, o madre, todo lo que aprendíamos, todo lo que íbamos aprendiendo, respecto a Rastafari, nunca nos deteníamos, de platicarlo, con la familia, en particular, con nuestra, madre, nunca tuvimos miedo, comunicar todo lo que aprendíamos, si hay una persona, en este mundo, que, cercana a mí, o lejana, por eso, por ese sentido, o sea, que, no puede, aunque quisiera, rechazar, nuestros clamos, en testificar, que, Jalí Selassie primero, en verdad, es quien él es, y quien nosotros decimos, que él es, y quien Jesús Cristo, testificó a él, ser, antes de que, fuera, si hay una persona, que, que no puede, decir, que esto es, es falso, o no es mentira, o es mentira, o no es verdad, es mi mamá, creo que ella está más aprendida, en lo que es Rastafari, que muchos Rastas, eso lo tengo por seguro, sé que sabe cosas, gente, han vivido vidas, han peleado guerras, han sacrificado, a sí mismos, y, a naciones enteras, en, en la esperanza de obtener, tan siquiera, una pequeña, porción, de lo que, los oídos de mi madre, han podido escuchar, si le gusta, o le parece, o no, no es, no, no tiene nada que ver, pero, sus oídos, han escuchado cosas, que, que, los ángeles de los cielos, eh, se, descienden, para, para escuchar, siendo que, a él, a ellos, no les platica todo, por completo, el, pues, el Dios, creador de todo, que es bueno, así como, a nosotros, presentándose, él, a nosotros, en una forma, merítima, merítima, cordiosa, y graciosa, y, pues, con bastante, bondad, como para, no estar, frente a nosotros, pero, acompañarnos, y lado, a nosotros, es decir, ser compañeros, en, la experiencia, del vivir, el caminar de la vida, el camino de la vida, y ser compañeros, en, en, los asuntos, de, de, este, plano, ahora, pretendamos, y les voy a pedir una cosa imposible, pretendamos que, por, por un, micro segundo, que, Haile Selassie, primero, no es, quien es, y quien decimos que es, sé que es imposible, sé que, ahorita, el público piensa, que ahora sí, Alonso, te, te has pasado de, de lanza, te has pasado de la raya, o sea, lo que nos pides, es imposible, y lo entiendo, estoy muy consciente de eso, pero, siquiera, por un, segundo, ya sea, para edificar, y, con la intención de, de, finalizar esta presentación, sosteniendo los clamos, que hemos, presentado, y pues, afirmarlos, sin ninguna duda, alguna, respecto al caso de que, olvidando todo lo que, le he platicado a mi mamá, olvidando, su, su opinión, o, que le parezca bien a ella, o que le guste o no, cuando enviamos esa foto, y todavía, todavía ni la enviamos, de hecho, ahorita que recordamos, cuando ella, pero si le comenté a mi hermana, le platiqué, cuando ella, lo vea y lea, el versículo, que ya, ya se lo sabe muy bien, no tiene, no puede, es imposible que ella, así como nosotros, decir que eso no es verdad, aunque no crea en él, aunque no lo acepte, aunque le importe poco, aunque lo rechace, y aunque no le guste, no puede ella, en lo absoluto, negar que lo que lee, es verdad, y lo ha visto con sus mismos ojos, no puede, y es algo, es algo bonito, en especial para ella, porque yo fui quien le, quien le impidió, el dormir en las noches, quien le ha costado, tremendo, sacrificio, soportar, y deja de soportar, pero, llegar a un momento, que ella pueda descansar, y decir, va a estar bien, o sea, yo fui ese, ese peso, ese yugo, en su vida, que la atormentaba, pues, continuamente, así es de que, habiendo dicho eso, creo que, vamos a utilizar, pues, la escritura, estaría bien, ella, más que nadie, en este mundo, puede testificar, que, es verdad, esta palabra, que comunicamos, nos dirigimos, al libro del apocalipsis, libro de la revelación, capítulo 5, versículo 5, dice, y uno de los ancianos, me dice, supongamos, que, aunque no fuera, Jalí Zelazio I, y sé que es imposible, otra vez lo repito, estoy consciente de eso, sé que lo que les pido, es difícil, pero, siquiera por, con el intento de, de, pues, recibir, edificación, supongamos, que Jalí Zelazio I, no es, la primera fuerza de la Trinidad, en verdad, quien ha resucitado a Cristo, en la imagen, y en la semejanza correcta, y verdadera, de, Jehová nuestro Dios, de la palabra, encarnada, encarni, supongamos, que, que, no sea así, que no sea verdad eso, no deja de ser, este versículo, una realidad, en mi vida, y en la vida, de quienes, me han rodeado, y quienes me conocen, quienes conocen, la persona, de antes, y quienes no entienden, quien está frente a ellos, hoy, y no llores, tantas lágrimas, tantas noches, de vela, mi madre, en esta vida, por, preocupación, de que iba a ser de mi, no llores, he aquí, ve, o sea, todo va a estar bien, no, no, no te la vas a creer, o sea, mira, que sorpresa, te vas a llevar, el león, de la tribu de juda, la raíz, de david, moa, ambesa, de emnequera, y juda, o ambesa, de emnequera, y juda, león, de juda, porque moa, es triunfante, o victorioso, y pues, busquen en, en los récords históricos, solamente a, le llaman a Jal Selassie, se le ha apropiado ese título, está escrito, en los documentos, en los documentos oficiales, cuando un país, se refería a él, o, o hacía, comunicación, oficial, el título, león, de la tribu de juda, ha prevalecido, ha vencido, se agregaba, si es de que esto es un hecho aceptado, aceptado, aunque ahora quieran decir, que es una broma, el gobierno, lo aceptaba, por, por título legítimo, porque, lo es, y pues, de la, del linaje, de Salomón y Shiva, Menelik, primero, hijo de, de Amáqueda, reina Amáqueda, de Etiopía, y su unión, con el rey, Salomón, de Jerusalén, linaje, de la casa de David, raíz de David, que ha vencido, en el nombre de Jesucristo, como David, venció a Goliat, sacrificado, como un cordero a la matanza, o al matadero, en la falsa esperanza, de apaciguamiento, de por parte de Italia, o sea, que podríamos decir, mucho, mucho más, dice, ha vencido, para abrir, el libro, el libro de la vida, para dar vida, a mí, en lo personal, y desatar, sus siete sellos, en sellarme, a mí, en lo personal, con, con, con las escrituras, su verdad, y, librándome, de, siete, otras cosas, que no sean, de beneficio, y pues, con esto, concluimos la presentación, solamente, queríamos decir que, si por cual, o sea, no, si por, yo sé que es imposible, sé que, Jair Selassie primero, es quien es, aunque lo aceptemos, o no, aunque testifiquemos a él, o no, es quien es, pero si en un mundo extranjero, muy lejano, en una fantasía alguna, alguien pretendiera, que no es quien es, no importaría, porque, la escritura, no deja de ser, real, y sus efectos, en, en nuestras vidas, así es que, con esto finalizamos, eh, como decíamos, la presentación, pues, es principalmente para, pues, promocionar, este evento, para, de esta forma, ayudar a nuestra hermana, que tanto esfuerzo, le ha inculcado, para que, se lleve a cabo esto, gracias, Shalom, y, y,